Estaría organizando un evento también con los comedores populares. Así es, en el distrito de Comas, justamente acá en el centro cívico, donde están invitados toda la población. Gracias también a ustedes, que van a hacer también la difusión. Vamos a hacer, a ver, mucha gente, ha habido mistura en septiembre, y mucha gente no ha podido asistir por el tema económico. Entonces los que no han podido ir van a tener la oportunidad de venir a disfrutar de manjares, vendidos también acá en mistura, con la diferencia que acá no se les va a cobrar la entrada y los platos van a estar, bueno, al alcance del bolsillo de la gente comeña. Va a ser en el centro cívico, lo vamos a hacer el día 31 de octubre, el día de la canción criolla, con un marco musical, criollo, lógicamente, y también lo vamos a hacer el día domingo primero de noviembre, donde la gente sale, ¿no? Muchos a ver a sus muertos, y a veces la gente no tiene dónde comer, ya saben que acá hay un lugar donde los vamos a recibir. Van a haber mesas, va a estar muy, muy, muy acogedor, sobre todo. La inauguración de este pequeño mistura que vamos a hacer en Coma, lo vamos a hacer más o menos a las 12 del día, ¿no? Y hemos invitado a Gastón Apuntos, que es el promotor de todo eso de mistura, y, bueno, lógicamente a la ministra Paola Pucamante, y a los diferentes alcaldes de la comunidad de Libanón. Así es. Bien, muchas gracias, señora Aurea Carranza. Gracias. Gracias. Gracias.